Técnico José Flavio Torres y el jugador Gerson Malagón. Inicia preguntando Lizy Cardona de Unesports. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, se vieron superados en el terreno de juego por muchos minutos por el Deportivo Cali. ¿Qué balance hace del pasto específicamente en esa zona defensiva? Que en el partido pasado también no se vieron como lo esperaba. Gracias. Buenas noches. Un saludo para todos. Sí, nos superaron. Creo que en el primer tiempo que hay el 3-0 cometimos muchos errores. Sobre todo en los dos primeros goles. Creo que le dimos todas las posibilidades, los espacios a jugadores que sabíamos que no estaban, que no se les puede dar mucha posibilidad. En el caso de Sandoval, en el caso de Teo. Y aflojamos esas marcas importantes en el equipo contrario y nos cobraron. Facilitamos, facilitamos. Yo, digamos que en el partido pasado lo que mejor hicimos fue defender contra Once Caldas. Fue defender. Once Caldas no tuvo una opción clara de gol. Este, sí, este dimos ventajas, el espacio, salimos a destiempo, salimos a cortar muy arriba. No tuvimos la misma respuesta de nuestro arquero que ha sido figura en todos los partidos. En la mayoría nos ha salvado de una ocasión. Esta vez no tuvo el primer tiro al arco del Cali y fue gol. Entonces, yo pienso que no estuvimos en una noche buena. Creo que, y le dimos posibilidades a un equipo que juega bien, un equipo que con espacio, que tiene talento, tiene técnica y desafortunadamente cada vez que llegaron nos cobraron. Ya después, con 10 hombres es mucho más difícil, o sea, más complicado todavía. Y además de visitante, quedarse uno con 10 hombres, pues desafortunadamente y con el resultado, pues la idea era que no nos metieran más goles. Colegas, profesor Flavio Gerson, buenas noches. Juan Camilo Naranjo de los campeones de Unidad Ballesterio, estamos en vivo hasta ahora. Profe, Pasto no gana hace nueve años aquí, última vez en Copa en el 2014. ¿Por qué al equipo le cuesta tanto unir a esta plaza y qué aspectos debe mejorar en los siguientes partidos para seguir mejorando? Gracias. Sí, sí. Desafortunadamente tenemos esa estadística de tiempo. El año pasado también el Cali andaba bien mal en resultados. Vinimos acá a tratar de sacar y perdimos también 2-0, creo que fue. Y no hemos podido, no hemos podido contra el Cali, no hemos podido acá en Palma Seca. Se nos ha dificultado, no hemos hecho un buen partido tampoco. Entonces, el día de hoy, pues facilitamos, pero no jugamos como siempre estamos acostumbrados a jugar cuando venimos de visitante. Buenas noches, Gerson, Fabiana Zamora, profe también, Fabiana Zamora para la Estación Deportiva. Gerson, ustedes dentro del campo, ¿qué fue lo que les faltó a nivel defensivo? Porque como bien lo dice el profesor, la semana pasada lo hicieron muy bien. Hoy se vio como una falta de conexión dentro de la línea defensiva. Para usted como jugador, ¿qué fue lo que faltó en esta línea? Buenas noches. Primeramente, pedirle disculpas a las personas, a la hinchada que vino hoy de Pasto a apoyarnos. La verdad, una noche para olvidar, rabia, porque no nos salían las cosas. Se planteó algo, el profe planteó algo y no se nos dio. Sabíamos que no podía darle espacios a jugadores tan inteligentes en la parte de adelante, jugadores fuertes. Lastimosamente, hoy cometimos todos los errores que partidos atrás no habíamos cometido. Saludo cordial para todos, Yaira Bonilla de Colmundo Deportes y el Show de la Bola. Profe, esta ha sido quizá la presentación más discreta de su equipo en lo que va de la presente temporada de este semestre. Y para Gerson, ¿el orden, la concentración hoy se pierde precisamente en esos primeros minutos donde el Deportivo Cali tuvo una gran dinámica y una gran intensidad? Sí, buenas noches. Yo creo que el tema pasa por, digamos, la desatención en algunas situaciones de juego porque yo no creo que hayamos empezado jugando más. Había un partido disputado en los primeros minutos. Inclusive yo veía al equipo con una intención de jugar al fútbol que habíamos planificado. pero comenzamos a cometer errores y facilitamos, digamos, esa dinámica y intensidad que es buena la del Cali porque en principio la movilidad, la velocidad, pero yo creo que facilitamos nosotros por el tema de ir a marcar en zonas donde no teníamos que marcar, ir y no coger nada, dejar espacios que ellos aprovecharon sobre todo por esa banda derecha donde llegaron los centros para los dos primeros goles, ¿cierto? Creo que, digámoslo así que, ya después quisimos reaccionar, vino la expulsión que pues para mí, digamos que el tema hoy del bar y todo eso, pues esto, siento que la amarilla hubiese sido justo en mi concepto, ¿no? Puede ser que ya viendo el video, que levanta el pie, pero yo no veo la actitud de mi jugador a la hora de ir a disputar un balón dividido, un balón dividido, porque no es un balón ni de Fabri ni de Gustavo. Es un balón dividido y creo que, pues, llevamos las consecuencias de una jugada que marcó, digamos, también el tema del partido, porque ya con 10 hombres y con un resultado, creo que en ese momento estábamos 2-0, ¿cierto? 2-0. Pues fue más difícil, más complicado ante un Cali que encontraba espacios, que jugaba bien, que tenía esa dinámica y yo creo que eso no nos ayudó mucho, no nos ayudó mucho, pero sí pienso que la presentación, lógicamente, no es la mejor, no es la mejor. Bueno, nosotros hemos estado acostumbrados y sobre todo a jugar de visitante de una manera ordenada, quitándole los espacios, inclusive nos da para atacar, pero bueno, digamos que esto es fútbol y cabe lo que dice Gerson, de disculparnos porque la intención no fue esa y tratar de recuperar al grupo lo más pronto posible, porque con esta seguidilla de partidos ya nos dio a qué pensar en ganar de local. Con respecto a la pregunta, concentración total, no coordinábamos algunos movimientos, ahí sabíamos la necesidad del Cali de sumar, ellos hoy estuvieron contundentes en la parte de adelante, pero duele, duele perder así, no queríamos que nos hicieran más goles, lastimosamente, como te digo, no coordinábamos en algunas jugadas, da rabia, da impotencia, pero bueno, hay que levantarnos y ya pensar en jaguares. Buenas noches, profe, buenas noches, Gerson, soy Héctor Fabio Torres de Multicanal Televisión, programa Música y Deportes de Competorri y Partido Aparte Sport. Profesor, profe, ¿qué posicionamiento táctico habló en el transcurso del descanso al verse, ido al descanso con tres goles, donde de pronto, pensando usted, si ataco al Cali y me regalo en defensa, pueden venir más goles. Entonces, ese posicionamiento táctico que hizo fue importante para que Deportivo Pasto no se llevara más de un gol en el segundo tiempo. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Usted lo ha dicho, o sea, el tema en el primer tiempo, la charla fue hacer una estructura de 4-4-1, utilizamos a Eduard porque veíamos que Eduard López estaba con el tanque fuerte, veloz, rápido, quisimos dejarlo en punta para ver si podíamos encontrar un descuento, el gol de descuento, pero en realidad, pues digamos que con el 3-0 y uno tratar de irse a buscar empatar, pues creo que generaría más espacios para el rival y pues tratamos de contenerlos un poco, no regalarnos y tratar al máximo de poder hacer que el Cali no tuviese posibilidades de más goles. Agradecemos al director técnico José Flavio Torres, el jugador Gerson Malagón. Hola.